Hi everyone, en esta ocasión quiero presentarles estos fantásticos lápices en realidad, en realidad son económicos, pero tengo para decirles que son fantásticos, ok? supuestamente ellos dicen que son con calidad para artistas yo lo he probado, son nuevos prácticamente estaría haciendo el unboxing ahora mismo y quiero confesarles que tienen 24 lápices y la madera de estos lápices es bastante buena, o sea, la punta no se le va a romper no van a tener ese tipo de problema, creo yo porque lo he probado y de verdad son bastante buenos y dice que se puede dibujar en papel claros y también oscuros son bastante buenos y ahora mismo vamos a probar que sean que se puedan mezclar uno entre otro, yo sé que entre lápices es difícil, pero siempre buscamos esa forma de poder mezclarlo porque así tenemos un dibujo más realista vamos a proceder a destaparlo y vamos a ver cómo se comportan he visto otros videos por ahí, algunos compañeros que lo han hecho ahora quiero dar mi punto de vista en cuanto a estos lápices vamos a probar este amarillo recuerden cuando están dibujando y van a mezclar colores, es bueno que cuando vayan a mezclarlo aquí lo pongan un poco suave porque así así pueden mezclarlo bien vamos a probar este rosa y vamos a ver qué tal creo que con la mezcla con la mezcla no iríamos a tener problema y lo estamos comprobando ahora la verdad es que son un poco duros son un poquito duros, pero si eres principiante o aunque seas artista de todos modos te van a servir ¿por qué? ¿por qué? porque tú lo vas a utilizar para ciertas partes de un dibujo o a menos que tu dibujo tú lo quieras que se vea bien claro pero cuando tratamos de dibujar un dibujo con un delineado fuerte o sea el contorno fuerte estos lápices te ayudan mucho porque resaltan más el contorno ¿ok? creo que que no es mala la inversión porque a pesar de ser económico también tenemos un buen resultado dentro del económico estas son una de las mejores opciones pues la buena crítica fue que lo compré tiene 24 lápices y en un siguiente video podemos probarlo haciendo un dibujo de verdad no sé díganme ustedes a ver si quieren que le haga un dibujo o sigo haciendo el unboxing porque en realidad me gustaría mostrar todos los materiales que tengo y así entonces ustedes tengan una mejor idea de qué materiales usar para empezar y todo eso en realidad los 24 lápices son bastante eficaces porque tenemos todos los colores que necesitamos para hacer un buen dibujo no sé depende de lo que te dediques yo por ejemplo soy arquitecto y yo puedo dibujar usando tanto estos lápices como los Prismacolor tengo los Prismacolor por ahí yo sé que con el Su-10 fue en los Prismacolor lo que utilicé pero en realidad estos lápices pasan a prueba si eres principiante en el mundo del arte también puedes usar estos lápices si vas a hacer caricaturas si vas a hacer anime lo que quieras estos lápices son perfectos porque como te dije anteriormente las puntas se mantienen siempre intactas no vas a pasar trabajo sacando punta y todo eso así que los recomiendo 100% ¿qué más le puedo decir sobre estos lápices? no sé algunos compañeros hicieron algunos dibujos algunos unboxing de estos lápices yo de verdad te digo que yo no tengo ninguna ninguna queja en cuanto a ellos y como te digo puedes degradar puedes difuminar puedes hacer contornos porque son colores duros y ese tipo de colores te permite hacer cualquier tipo de cosas en diferencia de los Primacolor que son muy buenos para tu mezclarlo con un contorno